Para Argentina tener estas obras es sumamente importante, para el conurbano bonaerense es vital. Vamos a aumentar la cantidad de agua potabilizada en un millón de metros cúbicos. Le estamos llevando agua a dos millones y medio de personas. Cuando llega el agua, llega un montón de cosas buenas. Mismo cuando llegamos en diciembre del 19, la obra estaba desfinanciada por el Gobierno Nacional. Y hoy vemos cómo ha crecido esta obra y ver la rapidez con la que nosotros pudimos avanzar en la obra. No solamente habla del presupuesto que el Gobierno Nacional está poniendo, no solamente el financiamiento del Banco de Desarrollo de CAF, sino además cada día estamos más cerca de brindarle un mejor servicio y con eso una mejor vida a nuestras vecinas y vecinos, en este caso de la zona sur del conurbano bonaerense. Lo que es grato es ver el progreso que se ha hecho. Hay que comenzar agradeciendo a los trabajadores y las trabajadoras de esta obra por crear no solamente una de las obras de infraestructura más grandes de Sudamérica en materia de agua, sino que es una enseñanza y un aprendizaje para todos en la región. Para nosotros como banco financiar esta obra significa mucho en nuestro portafolio porque tiene un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos de toda la provincia de Buenos Aires. Veíamos en la presentación que nos hacía...